¡Vamos! ¡Ahí está, doctor! ¡Ahí está la gallina ciega! ¡Cómo no! ¡Ahí está el gallinazo! Por supuesto, Mario Bessares ya quisiera hacerlo con este ritmo y esta forma tan coordinada y tan repetitiva. Es una cosa impresionante. La jugada es sensacional. Todo lo hace Dios, que es cierto. El Canga le pone un pase a Cabungo maravilloso. Este ligero corte con la pierna derecha, donde se la acomoda. Aquí la bajada de cabeza es perfecta. El Canga hace hacia atrás la cabeza para dársela puntualmente. De un toque, acomoda el cuerpo. Esta capacidad que tiene, ¿no? Es cierto, no se la acerca ni Bolívar ni Indio. Esta capacidad que tiene... El señor Lamine en día ayer. La vez pasada sacó a Canga por una tarjeta amarilla, ¿no? Y metió a Cazongo. No tocó más el equipo. Vamos a ver si en día ayer... ¡Atención, que aquí está el empate! ¡Viene el disparo! ¡Kidiabá, doctor! ¿Dónde ponemos el monumento para Kidiabá? Apareció Juliano. Mira, ya nomás, ¿cómo le queda el chongo? ¡Qué peculiar es que lleguen a la final y que le metan 14 al Inter de Milán, como! En una de esas son contra los coreanos, doctor. Este mundial nunca sabe. Ney, allá va el centro. Wilson, Thiago, Matías, la peina. ¡Sale! ¡Espectacular! Y mira nomás cómo se lanza y después muestra el esférico. No, 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 no. ¡Kidiabá! Dios mío. Es que no puede decir... Este es lo que no se debería hacer como portero, pero no. El tío, mira nomás, todo se despeja y mano a mano contra el central. Dioco contra Guiñazú. Guiñazú ya se da la vuelta. Dioco, atención, el disparo. ¡Un... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Mazembe! ¡Vengan las gallinas, doctor! ¡Las gallinas del Mazembe! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Histórico triunfo del fútbol africano! Y justicia, aquí el censor no quiere llorar, pero bueno, es justicia. Sobre todo justicia que gane el mejor, esa es una realidad, el Mazembe fue mejor. Y que meta gol el mejor futbolista del campo. Este es, como dices tú, ¿cómo? Guiñazú, izquierda, derecha, mi hermano, es cierto, le pasa por debajo de las piernas. ¡Qué mal, ¿no? ¡Qué malo de Guiñazú! ¿Cómo se perfila de forma equivocada? Es un fierrazo, es un golazo de Dioco. La bicicleta, ya le quisiera el Cristiano Ronaldo. Y 2-0. Andacana viene revolucionadito, ¿eh? El árbitro holandés observa, el reloj se va a acabar todo. El Internacional de Porto Alegre queda eliminado. El Mazembe del Congo, sí señores, miren nada más, todavía le da tiempo. Y ahí está, doctor, por favor, miren y sonríe. Y es como un tren, es un tren, es una bala. Aquí está el alberito López Oro, si este ya es el campeón, el Coxie se lo va a fracturar. Miren nada más, miren nada más, se va al Congo así, fantástico. Un boleto menos de avión, este tipo se va de esa forma. ¡No, no, no, míralo, es el güero también! Pero hazlo mejor, o sea, el güero está remando. ¿Qué es eso? ¿Qué forma tan lamentable de echar a perder un grandísimo festejo de este güerejo padrote de tres barros? Pero bueno, vámonos, vámonos. Déjate legado, déjate legado. ¡Felicidades al Mazembe, el Sabadaba, ellos van a... ¿Contra quién? ¿Y le digo una cosa? ¡Felicidades al Mazembe! ¡Felicidades al Mazembe!